¿Cómo es crecer en los barrios populares, en las ciudades grandes de Santa Fe, como Rosario? ¿Cómo es crecer en la comunicación? Estaba desplegando una mirada basada en parábolas. Y ahora sí, Carlitos, retomamos y podés contarla y esplayarte si querés. Sí, rápidamente. Nosotros le habíamos prometido a la gente que íbamos a presentar un libro, informe en la Cámara de Diputados por año, sobre la evolución del desarrollo de las violencias y de los negocios de las violencias en Santa Fe. Eso le llamamos con el título genérico de Geonarco del 1 al 7, el que vamos a sacar este año va a ser el número 7. Pero tiene títulos específicos que tienen que ver con la síntesis del año anterior y lo que empieza en este año 2022. Este libro se va a llamar La Ciénaga, por la ciénaga institucional en que está sumergida hoy la provincia de Santa Fe, con lo de Traferri, lo de la Corte Suprema, con el PUS, que nosotros denominamos el Partido Único Santa Fecino, y las parábolas. Y yo creo que acá hay dos parábolas. Hay un significado de la palabra parábola que es una curva histórica. En esa curva histórica digo que las curvas existenciales del tío de este chico de Lucho Cantero, Ariel Máximo Cantero, el Guille Cantero como se dice, es una parábola porque él empezó con el negocio de la violencia, siguió con el narcotráfico y vuelve a la cuestión de la violencia. Esa parábola tiene la otra parábola, la del delincuente de Guante Blanco, Gustavo Llanahan, titular del puerto de Rosario con Vicentín, desarrollo inmobiliario con los gobiernos municipales de Rosario, y ahora termina preso, nada más y nada menos, lavando dinero del narcotráfico. Otra parábola que sintetiza la ciudad de alguna manera. Desarrollo inmobiliario, boom inmobiliario, terminales de los puertos vinculados a cualquier tipo de delito, Vicentín lo sintetiza, y dinero del narcotráfico. Parábolas de existencias individuales que marcan lo colectivo. En lo de Uriel, como vos bien marcabas, cuando lo matan al papá, al pájaro cantero, la verdadera cabeza que dejó de tener para siempre la banda de los monos, ya era una segunda generación, porque el abuelo, que se llamaba Ariel Máximo Cantero, en 1998 había sido detenido porque quiso traer 40 kilos de marihuana de corrientes a Rosario. Su hijo, uno de sus hijos, el pájaro cantero, termina siendo el líder, lo matan el 26 de mayo de 2013, ahí empieza la secuencia de venganzas, y este pibe, que tenía entre 9 y 10 años cuando lo mataron a él, no tuvo otro proyecto existencial. Siguió el mandato de la familia, la herencia. ¿Por qué el nieto sigue el mismo camino? Porque fuimos incapaces como sociedad de presentar otro proyecto existencial. Por eso nosotros profundizamos en el libro y decimos algo muy fuerte. La generación de 2001 tiene, en el feminismo por un lado, y en el ecologismo por el otro lado, dos extraordinarios vertientes, las hijas y los hijos del 2001. Pero también, muchas hijas y muchos hijos del 2001 se convirtieron en sicarios. Esto, conceptualmente, está marcando la distancia que tenemos desde lo político, por eso me hago cargo y por eso me meto en eso, desde lo político para plantear un proyecto existencial que cambie el destino de pesadilla. Porque este pibe, más tarde o más temprano, mata o lo matan. Entonces, indispensablemente, nos tenemos que plantear como sociedad, si esto se corrige con patrulleros, con camaritas de seguridad, o se corrige con otra cosa. Porque este chico siguió el mandato del clan, el mandato de seguir siendo los canteros, de seguir siendo los monos, que obviamente, en tu pregunta original, vos preguntabas hasta dónde sigue. Y sí, siguen siendo poderosos, están divididos, cada vez más divididos, pero siguen siendo efectivamente poderosos. Pero lo que más me alarma, la cantidad de pibas y de pibes, es que el único proyecto existencial que empiezan a tener es la cuestión de la violencia. Esto está hablando algo fuerte sobre la sociedad santafesina. Vos sabés que el linkeo esto que decís, Carlitos, Carlos, con las muy desafortunadas, horribles declaraciones de la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires ayer... Sí, de Buenos Aires. De Buenos Aires, la escuchaste, imagino. Dijo algo así como, es difícil ir a recuperar a un chico de una villa para que vuelva a la escuela, porque ya ese chico en estos últimos años está perdido en el pasillo de la villa y es muy probable que ya sea un soldadito o esté cooptado por el negocio del narco. Eso que es horrible como definición, hay verdades que están también contenidas en esa frase, en donde lamentablemente ni el Estado ha sabido, ni los ejecutivos han sabido atender esa situación, corregirla, mejorarla, encauzarla. De hecho, no hemos podido brindarle ni siquiera con un piso mínimo de dignidad una conectividad a los alumnos de las escuelas públicas para que más o menos estén enganchados del sistema en los últimos dos años, sobre todo el primero de la pandemia. Pero también hay otra mirada, la del progresismo, o la mirada tal vez más relajada, que dicen, es una barbaridad lo que dijo esta mujer, es horrible, es muy penoso, debería irse incluso, pero habría que preguntarse y pensar esto desde el conjunto de las instituciones y de la política. Bueno, el Ejecutivo no lo hace, pero ¿qué se está haciendo? ¿Cómo están empujando un cambio desde el progresismo o desde las miradas progresistas sobre este tema? Porque decir que renuncie la Ministra, porque lo que dijo es espantoso y vamos a estar todos de acuerdo. Ahora me pregunto también, ¿y qué estamos haciendo? Y me incluyo como actor de los medios de comunicación para que esta situación cambie, esta realidad cambie. Dos definiciones al respecto, porque nosotros le damos siempre vuelta a esto. Lo más horrible de lo de la Ministra es que se resigna la resignación, esta idea de que el pibe se perdió solo, como si ya no pudiera hacer algo para recuperarlo. Acuérdense que en la provincia de Santa Fe hemos tenido planes, vuelvo a estudiar, que han implementado muchos gobiernos, de ir a buscar justamente a las chicas y a los chicos que no iban a la escuela, eso es muy importante para destacar. O sea, siempre hay que pelear, el destino de una pibe y de un pibe hay que pelearlo siempre. Salvar a un pibe, salvar a una pibe es salvar el universo entero, hay que pelear pibe por pibe, eso sin duda. Por eso lo peor de la declaración clasista de la Ministra es que los descarta, los asume como descartables, eso es lo más tremendo. Pero dos cuestiones. Lo que queda claro es que el sistema hoy, el sistema capitalista, necesita cada vez más de la violencia y del negocio ilegal para generar dinero frecuo. Pero esto no pasa en Estados Unidos, pasa acá, pasa en Santa Fe, pasa en Rosario, pasa en San Lorenzo, pasa en Rafaela, pasa en Reconquista. Porque este chico, Uriel, no es que era un chico humilde, era un chico que tenía muchísimo dinero y siempre lo tuvo. Pero su proyecto existencial, por eso lo digo, su proyecto existencial, estaba al lado de la violencia y de la ilegalidad. No fuimos capaces de producir un proyecto existencial vinculado a la paz, a la justicia y a la legalidad. ¿Sabés por qué? Porque lo ilegal se hace cada vez más fuerte en la provincia de Santa Fe. Lo violento se hace cada vez más fuerte en la provincia de Santa Fe, porque lo necesita el sistema. Por eso te hablé de las dos parábolas. Sí, sí. Porque te marcaba lo de Gustavo Janahan. Gustavo Janahan pisó todas las alfombras rojas de la Bolsa de Comercio, de la Municipalidad de Rosario, del gobierno de la provincia de Santa Fe, de los gobiernos nacionales, de los grandes empresarios del desarrollo inmobiliario santafesino y rosarino, y termina preso por lavar dinero del narcotráfico. Entonces, lo de Janahan es una decisión de un tipo adulto, pero lo que me planteo es a las pibas y a los pibes, irlos a buscar cómo se hace en la provincia de Santa Fe, y lo han hecho distintas administraciones, y yo saludo, respondiendo a lo que vos decías sobre qué hace el pensamiento progresista sobre esto. Pero después está lo otro. Si vos no duplicás o triplicás los presupuestos para que en los barrios vuelva a aparecer, el trabajo va a ser muy difícil que se puedan torcer los destinos de pesadilla que marcan mandatos de clanes tan simbólicos, tan poderosos, como los canteros. Pensaba en esto, Carlos, está probado además que cuando hay un crecimiento económico en el país, hay mayor presencia de los chicos y chicas en la escuela, y hay mayor expectativa de futuro. Entonces, puedo creer en la escuela, puedo creer en la posibilidad del laburo, puedo creer en la changa, puedo creer en la posibilidad de tener mi casita, puedo creer en la posibilidad de tener una familia. Cuando eso se derrumba y no está ahí el Estado, que está tan vilipendiado últimamente por personajes tan nefastos como Milay, entre otros, ¿quién va a contener eso? ¿De qué manera, digamos, se va a empujar, se va a hacer scrawl con mucha fuerza cuando esa situación empieza a desmejorar? Esto pasó en la Argentina. 2006, 2007, 2008, cuando creció la economía, los pibes iban más a la escuela, los pibes dejaron de ir a los comedores, comunitarios, había expectativas sobre un crecimiento, sobre una ascendencia social. Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie, Héctor. Eso debe quedar claro. Después está lo otro, la gran discusión. Ese Estado, ¿cómo tiene que ser? Bobo, cómplice, transparente, inteligente, moderno? Yo creo en la segunda definición. Ahora, para eso hay que trabajar en serio y hay que trabajar en partidas presupuestarias que sean diferentes a las actuales. Si vos tenés al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Género, a la Secretaría de Deporte, al Ministerio de Ambiente, todos, todos, por debajo del 1%, vamos a tener más violencia y más ilegalidad. Esto algún día lo van a tener que entender. Algún día lo van a tener que entender. Y posiblemente lo entiendan a partir de estos ejemplos. Ese pibe de nueve años, que insisto, vivía en un barrio humilde, pero no tenía nada de humilde porque tenía un enorme consumo por la enorme cantidad de dinero que transitaba por la familia Cantero, pudo haber elegido otra cosa, pero no eligió otra cosa. El proyecto existencial que le cupo a él fue seguir el mandato del clan, del clan familiar. ¿Por qué no lo pudimos torcer? ¿Por qué no podemos torcer? Porque después está la otra pregunta. ¿Cuántos pibes como él en los barrios asumen esto sin, por supuesto, el poder económico que tenía la familia Cantero? Ahí está la gran cuestión. Por eso digo, pelear pibe por pibe, pero para pelear el destino y el proyecto existencial de pibe por pibe, tenés que tener una presencia activa y duplicar, por lo menos, o triplicar los presupuestos que tienen que ver con las carteras sociales. Si no, vamos, insisto, a algo que el sistema está marcando en distintos lugares del mundo, que se hace cada vez más violento y más ilegal. Lo ilegal está cada vez más presente en la vida del pueblo santafesino, del pueblo argentino. Carlos, hablabas de la segunda mirada sobre la parábola, que allí arrancabas al principio, la parábola de la violencia, del negocio narco, y el segundo rostro que es la parábola del lavado, del círculo rojo, de los señores de saco y corbata, de las alfombras rojas, como mencionaste. Ahora, si no es por dos o tres cuestiones punitivas impulsadas por dos o tres fiscales con bastante pelotas en esta provincia, tal vez hoy estaríamos desconociendo el funcionamiento real de cierto sector del círculo rojo, que es este, el de la varguita. ¿Por qué crees que esto, no digo que pasó de casualidad, porque no fue una casualidad, porque estaban investigando un negocio monumental de Guita, producto de la violencia del narco, y ahí aparece este financista titular, creo, de Terminal Portuario de Rosario. Pero, ¿por qué no se es más propositivo de los ejecutivos? Porque esto se pudo haber evitado también, ¿no? Porque los grandes partidos políticos que son sostenedores del sistema no quieren investigar el lavado de dinero. Entonces aparece de casualidad, de rebote, como vos bien decís, el caso de Shanahan, pero lo cierto es que esto tiene que dar una respuesta. Porque lo que tenés también para ver, y esto es muy, pero muy interesante de verlo, es que esa parábola que hace Shanahan involucra a mucha gente que lo usó a Shanahan, que lo dejó crecer y que lo dejó ser. Lo mismo pasó con los canteros. Lo mismo pasó con los canteros. Cuando en el año 2007, la causa que los lleva presos por primera vez, y la causa que lleva adelante el doctor Viena, define que en el 2007 los canteros se convirtieron en un gobierno de facto, en tres barrios de Rosario, como son La Flore, La Granada y 17 de Agosto, era impresionante esa definición. Había gobierno municipal, gobierno provincial y gobierno nacional. Chao, dominio sobre calles, casas y cuerpos de parte de los canteros. Desde el 2007 en adelante. Ese año empieza el boom inmobiliario. Ese año la Argentina empieza a importar toneladas de efedrina, para después vendérsela a los narcos mexicanos. Entonces, todas esas cuestiones marcan esos puntos de esta parábola histórica que, insisto, es individual, pero revela lo colectivo. Es lo que nosotros desde el periodismo y de la antropología cultural decimos la historia de vida. Cuando lo individual deja ver en la sombra la historia colectiva. Carlos, muchas gracias por tu tiempo y, como siempre, por todos tus conocimientos en la materia de esta materia, en la materia de la violencia, en el negocio narco, en Rosario. Yo diría que es una de tus grandes especialidades, y por eso es siempre importante y esclarecedor hablar con vos estos asuntos. Te mandamos un abrazo grande, Carlitos. Chao, Héctor. Que la pasen muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.